Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino. On Air Christian Music Hits. ¿Cómo esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti? Empecemos con la primera canción. Disfruta. Aunque tardare tu respuesta y no vea más el sol. Jamás yo dejaré de creer en tu poder. Mi confianza está en ti, Jesús. Un nuevo amanecer encuentro en ti. Y comprobado que eres fiel. Tú nunca cambias, nunca fallas. A pesar de el silencio, tú sigues siendo Dios. Con tu abrigo me has cubierto y con tu mano me sostienes. Eres la fuerza que me alienta. Y en ti, Jesús. Y en ti esperaré. Mi confianza está en ti, Jesús. Y luego amanecer encuentro en ti. Creo en ti, en tu amor. Sé que nunca me avergüenzas. Tu mirada sobre mi, eres el dueño de mi vida. Jamás yo dejaré de creer en ti. Y comprobado que eres fiel. Tú nunca cambias, nunca fallas. A pesar de el silencio, tú sigues siendo Dios. Con tu abrigo me has cubierto y con tu mano me sostienes. Eres la fuerza que me alienta y en ti esperaré. Mi confianza está en ti, Jesús. Debo amanecer encuentro en ti. Y yo creo en ti, en tu amor. Sé que nunca me avergüenzas. Tu mirada sobre mi, eres el dueño de mi vida. Jamás yo dejaré de creer en ti. Y yo creo en ti. Y yo creo en ti, en tu amor. Sé que nunca me avergüenzas. Tu mirada sobre mi, eres el dueño de mi vida. Amás yo dejaré de creer en ti. Señor, en ti. Señor, en ti confiamos. Tu mirada sobre mi, eres el dueño de mi vida. Jamás yo dejaré de creer en ti. Jamás yo dejaré de creer en ti. Jamás yo dejaré de creer en ti. Y creo en ti, en tu amor. Sé que nunca me avergüenzas. Tu mirada sobre mi, eres el dueño de mi vida. Jamás yo dejaré de creer en ti. Jamás yo dejaré de creer en ti. Oh no, oh no. Jamás yo dejaré. A tus pies. Arde mi corazón. A tus pies. Entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad. Donde nadie me puede señalar. Me perdonaste. Me acercaste a tu presencia. Me levantaste. Hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. A tus pies. A tus pies. A tus pies. Arde mi corazón. A tus pies. A tus pies. Te entrego lo que soy. A tus pies. 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 No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. A tus pies. A tus pies. A tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies. Estar a tus pies. Estar a tus pies. Y aquí permaneceré. Postrado a tus pies. Y aquí permaneceré. Y aquí permaneceré. A los pies de Cristo. Y aquí permaneceré. Mostrado a tus pies. Y aquí permaneceré. Y aquí permaneceré. A los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Vamos a decirlo con fuerza El Señor es mi red, mi todo El Señor es mi luz, mi red Dile el que te hace vibrar El que me hace vibrar, te gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos Díselo El creador de los cielos Una vez más fuerte El Señor es mi red, mi todo Aleluya El Señor es mi luz, mi red El que me hace vibrar El que me hace vibrar, te gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos Díselo El creador de los cielos Ahora sí México, un grito de jubilo ¡Huylo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí, Señor! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vamos! ¡Muchos son los que dicen de mí No hay para él salvación en Dios La salvación es de Jehová Sobre su pueblo sea su bendición No temeré a diez mil Que pusieran sitio contra mí La salvación es de Jehová Sobre su pueblo sea su bendición ¿Cuánto dicen amén? ¡Dice! Mas tú, Jehová Eres escuro Alrededor de mi gloria Y el que levanta mi cabeza Mas tú, Jehová Eres escuro Alrededor de mi gloria Y el que levanta mi cabeza Al que lo crea Levante su mejor grito ¡Sí, Señor! ¡Yo lo veo! Muchos son los que dicen de mí No hay para él salvación en Dios La salvación es de Jehová Sobre su pueblo sea su bendición No temeré a diez mil Que pusieran sitio contra mí La salvación es de Jehová Sobre su pueblo sea su bendición El que lo crea El que lo crea Le diga un fuerte amén ¡Amén! Mas tú, Jehová Eres escuro Alrededor de mi gloria Y el que levanta mi cabeza ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! Mas tú, Jehová Eres escuro Alrededor de mi gloria Y el que levanta mi cabeza A ver que salga todo el pueblo Mas tú, Jehová Eres escuro Alrededor de mi gloria Y el que levanta mi Levantando tus manos al Señor ¡Dígale! Mas tú, Jehová Eres escuro Alrededor de mi gloria Y el que levanta mi Levanta tu grito de júbilo Mas tú, Jehová Eres escuro Alrededor de mi gloria Y el que levanta mi Y el que levanta mi Y el que levanta mi cabeza Mas tú, Jehová Eres escuro Alrededor de mi gloria Y el que levanta mi cabeza Sí, Señor, Tú eres mi escudo, mi fuerza Aleluya Dile Rey de Gloria Rey de Gloria, yo me lindo Rey del Cielo, levanto a Ti mi voz Que mi adoración sea grata a Ti Mi deseo es adorarte Mi anhelo es tocar Tu corazón Que mi adoración sea grata a Ti No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú Señor No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú Señor Rey de Reyes Señor de Señores Exaltado seas hoy Mientras me acerco a Tu trono Glorifícate Glorifícate No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú Señor Señor Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy Mientras me acerco a tu trono, glorifícate Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy Mientras me acerco a tu trono, glorifícate 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 Señor Glorifícate 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 Cuando aún no existía Todo estaba escrito Acerca de mí Me diseñaste Soy tu obra maestra Y me amaste Tu hijo soy En la intimidad Me haces comprenderte En el silencio Es donde tú hablarás En el secreto Examinas lo que siento Mi deseo es Conocerte Mucho más Mucho más Mucho más Me sedujiste Al decirme te amo Y me venciste Fuiste más fuerte que yo Tú me conoces Tú me conoces No puedo esconderme Aunque esté lejos Lejos Tú me encontrarás Lejos Tú me encontrarás Tú Si estuviera Lo profundo Tú me encuentras Tú iluminas Mis tinieblas Tú Conocerte 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 En el silencio Tú Tú te estás Tú te estás moviendo Tú te estás moviendo Tú me encuentras Tú me encuentras Oh 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 oh... Estás en la intimidad, no importa dónde estés, allí llegas, oh Jesús, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú, si estuviera en lo profundo, tú me encuentras. Tú iluminas mis señalas con tu luz. Tú eres el motivo de nuestra adoración, tú eres mi pasión, te amo Dios, te amo Rey, te amo Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi corazón, mi vida aquel que me amó, rendirme en adoración, Cristo a ti derramar mi corazón. Mi Jesús, mi amor, mi canción, mi pasión, vives en mi corazón. ¡Gracias! 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 Mi vida aquel que me amó, rendirme en adoración, Cristo a ti derramar mi corazón. ¡Gracias! 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 Mi amor, mi canción, mi pasión, vives en mi corazón, gloria a ti Jesús. Mi amor, mi canción, yo quiero invitar a ti que te pongas de pie, que levantes tus manos a él en alto y que le digas Señor, yo quiero vivir apasionado por Ti, diré Señor quiero darte mi vida, ¡Vamos iglesia! adórale. Quiero dar mi vida a aquel que me amó Rendirme en adoración Cristo va a ti derramar mi corazón Mi amor, mi canción, mi pasión Vives en mi corazón Gloria a ti Jesús Gloria a ti oh rey Gloria a ti oh dios Gloria a ti oh dios Eres digno rey Eres digno dios Digno de alabar Digno de bendecido dios Digno, 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 digno Cuando miro tu santidad Cuando miro yo tu gran bondad Cuando todas las cosas Son nada en tu luz Señor Cuando es gozo al adorarte a ti Y mi voluntad se rinde a tu amor Cuando todas las cosas Cuando todas las cosas Son nada en tu luz Señor Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti La razón por la cual yo vivo Yo vivo es para adorarte Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti La razón por la cual yo vivo La razón por la cual yo vivo Es para adorarte Es para adorarte Es para adorarte Que yo vivo Cuando miro tu santidad Cuando miro yo tu gran bondad Cuando todas las cosas Son nada en tu luz Señor Cuando es gozo al adorarte a ti Y mi voluntad se rinde a tu amor Cuando todas las cosas Son nada en tu luz Señor ¿Cuánto le dicen esta noche? Te adoro a ti Te adoro a ti Y la razón por la cual yo vivo Es para adorarte Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti La razón por la cual yo vivo La razón por la cual yo vivo La razón por la cual yo vivo Es para adorarte Es para adorarte Es para adorar Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti La razón por la cual yo vivo Es para adorarte Es para adorarte Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti La razón por la cual yo vivo La razón por la cual yo vivo Es para adorarte Es para adorarte Es para adorarte Es para adorar tu nombre Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Eres la razón de mi adoración Eres la razón La razón por la cual yo vivo La razón por la cual yo vivo La razón por la cual yo vivo Es para adorarte Más fuerte el aplauso al Rey Que siga en este lugar de gratitud Vamos, denle palmas, denle palmas Oh, aleluya Aún más fuerte levante su voz y adore Aleluya Levántese, resplandece Pues ha llegado su luz Y la gloria de Jehová Está en este lugar Alguien puede darle aplausos al Rey Aleluya Oh, Señor Como, como, como dice ese coro Queremos oigantar de tu gloria Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Queremos oigantar de tu gloria Oh, yeah, yeah Te puedes dejar escucharte decirlo Queremos oigantar de tu gloria Te queremos oigantar de tu gloria Y levantando nuestras manos Y levantando nuestra voz Y con gritos de júbilo Y te queremos oigantar de tu gloria Danzando, gritando Y proclamaremos su nombre, Señor Gritando, dando vueltas Y proclamaremos su nombre Y danzando, gritando Y proclamaremos su nombre, Señor Gritando, dando vueltas Y proclamaremos su nombre Aunque un ejército va a cambiar contra mí No temerá mi corazón Y si mis enemigos se levantan contra mí Él siempre estará conmigo Él siempre estará contigo Él siempre estará conmigo Yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh Queremos oigantar de tu gloria Una sola voz Venimos ante ti Y con tu gloria Y con tu gloria Y te queremos oigantar Levantando nuestras manos Y levantando nuestra voz Y con un grito de jubilación Y con un grito de jubilo Y con tu gloria Y con tu gloria Y con tu gloria Él siempre estará contigo Alguien puede alabar a su Señor Alguien puede darle gloria al santo Alguien puede alabar a su Señor Alguien puede alabar a su Señor Alguien puede darle gloria al santo Gloria al Santo, danzando, gritando y proclamaremos su nombre Gritando, dando vueltas y proclamaremos su nombre Danzando, gritando y proclamaremos su nombre Gritando, dando vueltas y proclamaremos su nombre Danzando, gritando y proclamaremos su nombre Gritando, dando vueltas y proclamaremos su nombre Señor